Música Muy buenos días a toda la comunidad rocker y metalera de Bogotá El día de hoy nos estamos invitando a la reunión informativa que se realizará el 8 de septiembre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar Para que nos acompañen en la 14ª edición del Festival Metal de las Montañas Los esperamos a todos, a todos aquellos que crean que el metal es resistencia, que es cultura Los estamos esperando, que el rock no muere y el legado sea la lucha eterna